de los cuatro evangelios cuáles fueron escritos por apóstoles pues fueron dos mateo y juan mateo 10 del 2 al 3 los menciona como apóstoles pregunta 87 completa él te librará el lazo del cazador de la peste de la peste destructora salmos 91 3 pregunta 88 cuántos capítulos tiene el libro de los proverbios 31 o 45 pues en total tiene 31 capítulos pregunta número 89 aparte del libro de cantares en cual otro no se menciona la palabra dios en el libro de esther en sus 10 capítulos pregunta 90 quién le dijo a jesús un nombre sobre todo nombre pues quién le dio a jesús un nombre sobre todo nombre más bien eso se lo dio el dios padre filipense 2 9 pregunta 91